Hola, hola youtubers, suscriptores, gamers, jugadores de War Thunder Hola, hey, aquí con Randy, URSS ruso y con mi hermano Keidel Hola, hola, creo que las cagué Saluda con Wisman No, porque es que salí del aeropuerto Ah, te voy a fiscalizar tus visajes Bueno, nos vemos con el Jack 3 Oye, como suena lindo ¿Qué cojón? Bueno ¿Dónde está él? ¿Dónde está el aeropuerto? Ah, ya te vi, ya te vi El aeropuerto ¿Dónde está el aeropuerto? En el aeropuerto Eres un puto Eres un desquiciado Eres un desquiciado Yo voy a ser mejor Ay, cuento Te veo, te veo, te veo No, vámonos Vámonos al combate directamente Alcánzame si puedes Puto, soy más veloz que tú No, eso nunca Claro que sí, mira como marejo Punto cuarenta y tres, punto cuarenta y cuatro Punto cinco Eres tan lento, pareces una lenteja Pareces una fruta, eres frutífero como naranja Ahora me estoy acercando Muy lentamente Que la máquina no se va conectando Yo no sé, pero presiento que esta gente nos va a atacar algún día Presiento Que el juego no va bien Que ya nos atacaron No, no, no nos han atacado Que hemos todavía toda la vida completa Si, ya nos chingieron la madre Voy a chingar ese Wellington ¿Dónde está? Está hacia Aleco Sierra Más Aleco que para el Sierra Sierra, Sierra Estoy subiendo brutalmente Radio AKT MNI Pro MiniLiber Nueve vidas ¿Qué se cree gato? Se cree gato 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 ¿Qué le pasó? Se encuentra una montaña solito Cojón Eres Eres un Cojón Bueno Total Total No menos Una vida menos Siento Que la cosa no va bien En Puerto Rico Seis meses reventaron a cien Yo me voy a chingar A Wellington A cero punto Porque aparezco en el aeropuerto Ay pendejo En las opciones cuando inicia abajo Dice ¿Dónde quieres aparecer? En punto de caza Punto de bombardero No sé qué cosa Aircraft Aircraft Creo que Y eso Significa aeropuerto Fíjense Te van a tirar una bomba Te lo informo desde ahora Creo que te van a caer bombas Voy a filmar esto Ah ya despegaste Si Que bueno Si no hubieras despegado ¿Qué te hubiera pasado? Soy escurridizo Escurridizo Creo que no tiraron ninguna bomba Creo Creo Ya tuvieron que haber caído Creo Por estar jugando con los árboles Me estrellimos No 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 creo No Definitivamente no Bueno Este tipo viene Ah no no viene hacia mi A revisar No 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 le tiraron a un poco Creo que viene hacia mi No 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 va Mira Ignax Valtusca Si Ese tipo Viene hacia mi Pero yo voy a tratar de un bombardero No sé Ahora si viene hacia mi Voy a ver tu muerte Voy a ver tu muerte Viene hacia mi Dale Dale Mira a la izquierda Tu puedes Mira a la izquierda Ya es tuyo Lo tengo Bien hecho Bien hecho No he hecho un culito En este video No ¿Qué pasó? Me escapó Me está escapando Me está escapando Me está escapando Si es este escapón Pues si Como me venia diciendo Voy por un bombardero Y ni siquiera tengo ¡Pum! Mataron al piloto No jodas Quiero a mi mejor amigo ¡Muere condenado! Voy a atacar los motores Por un maestro Voy a atacar los motores de la por un maestro Otra vez Dios ¡Que avión tan duro! Muere 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 Huye El artillero El artillero Me está dando ¡Noooo! No sé Bombardero 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 Eso me pasa por correr el Jack-3 Y ir a cazar bombarderos No sé que me pasó, yo pensé que tenía mi Super cañón chingonométrico Apareciste otra vez en el aeropuerto Si ¿De qué te dije ahorita? Parece que no me escuchas Se me olvidó Vale Ando con un flow violento Ayuda para matar al enemigo Se chingaron a alguien No ha matado a nadie, voy de ultimo A ver yo Yo tampoco he matado a nadie En serio yo pienso subir este internet Total no me interesa Espero que se suscriban Y comenten Y den me gusta Aunque no les guste Si no te gustó el video dale me gusta Eso quiere decir que no te gustó Y así yo me daré cuenta si no le gustó el video Si le dan me gusta Bueno por fin voy a atacar a alguien Ganamos Y no hice nada Esto Esto es una conspiración Bueno si les gustó suscríbanse Si no les gustó suscríbanse Si les gustó dale me gusta Chimbeate Bueno Podrán ver mi clasificación Para que no digan que yo No muestro clasificaciones Soy un Egocéntrico Porque maté cero esta vez Y no voy a mostrar O sea Las veces que se haya matado la mostrar esta vez no Bueno Bueno Chau chau